de nombre figura y voz conocida sin rodeos exigente implacable y no podría ser de otro modo como su legendario padre maquio lleva décadas de su vida defendiendo a la democracia desde esa independencia advierte del peligro del populismo en la figura del presidente y convoca a los ciudadanos a detener su avance y su legado destructivo qué gusto tenerlo por aquí gracias fernando por esta cordial invitación cómo estamos gracias a dios muy bien algún temor ninguno ni a un tragaluz a los perros nomás pidió preguntas a modo no 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 qué pasó qué pasó esto descalifica al periodista condicionó temas a tratar en ningún sentido la avisó a tatiana no por favor la duda ofende se manda solo sin titubeo y tatiana ese es el problema de ella sincero sin lugar a dudas como es sinaloense pues la mayoría lo que diga hoy lo sostendrá mañana si revisas mi trayectoria ha sido consistente libre sin lugar a dudas también se diría una persona preparada no pero trato de prepararme en lo que voy a meterme y cuando decidí meterme a la política me preparé para ello acaba de publicar que le hubiera gustado estudiar para abogado si es algo que ahora a toro pasado si vuelvo a la escuela este y no está descartado estudiaré leyes respetuoso de las leyes trato también tanto más que el presidente ah caray está buena yo creo que el señor no no la respeta no tampoco las leyes no le parecen un cuento no 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 de ninguna manera la ley es el es lo que nos permite precisamente la convivencia armónica a todos y el poder pues ahí está lo sabré usar don manuel sí creo que sí he tenido poder en mi vida y he sabido usarlo cuando alguien abusa el poder no necesitas darle mucho con poquito que le des abusa al poder se le cuestiona o solapa yo soy de la idea que debe cuestionársele que debe exigírsele que debe estar en uno vigilante de incluso el que viene del palacio como por supuesto que ese principalmente qué hemos hecho con este presidente lo hemos echado a perder qué diría maquio de la realidad actual se volvería a morir demócrata don manuel sin lugar a dudas como lo sabe no porque bueno me he dedicado a conquistar la democracia en mis últimos 40 años caray se hereda o se educa no se educa por eso le temerán al conocimiento en el palacio pues yo creo que le temen a la verdad siente que lo escuchan don manuel no no si yo hubiera tenido influencia este país sería otro qué le gustaría ahora mismo que le pusieran atención bueno lo he venido diciendo el país necesita inversión urgentemente inversión la inversión es el motor de la economía y la confianza es el lubricante hoy por hoy en el país se ha perdido la confianza y por lo tanto no tenemos suficiente inversión eso que lo escuché tatiana bueno lo que pasa es que tatiana podrá hacer grandes esfuerzos pero el señor todos los días en su mañanera le den la madre a cualquier proyecto por cierto qué número ocupa de los 10 hermanos don manuel yo soy el segundo de toda la familia soy el mayor de los varones y recuerdan el nombre de todos sí 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 no más que le tengo que ir así en en orden de edades usted el orgullo de maquio no no lo creo no lo creo yo creo que maquio estaba muy orgulloso de todos sus hijos y de tatiana sí sin lugar a dudas en fin preocupado estamos preocupados por por lo que está sucediendo en el país este país tiene salida yo soy de la tesis que igual que los farmacodependientes las sociedades las organizaciones no iniciarán su recuperación en tanto no toquen fondo y hoy por hoy creo que méxico no ha tocado fondo ni con la cuarta té yo creo que no hacia dónde nos llevan méxico necesita más verdad que mentiras necesita más generosidad que egoísmo necesita también más responsabilidad que populismo necesita más este respeto que abuso de poder en fin estamos exactamente en la antítesis de lo que el país necesita en mi opinión esto lo sabrá tatiana pues no lo sé si lo sepa ella echa era ya hay espacio para más frustraciones sí sí siempre en la vida se puede estar peor más de 80 asesinatos todos los días en este país bueno ahí está el ejemplo se veía como que el sexenio de calderón era lo peor en eso y hoy vemos que siempre se puede estar peor genocidio silencioso yo creo que pues insisto el crimen organizado su arrogancia y su prepotencia es directamente proporcional a la ausencia y la complicidad del estado hoy tenemos un crimen organizado prepotente y soberbio porque porque el estado ha sido ausente y en muchos en muchos casos cómplices país de asesinos sí sin lugar a dudas veo un problema serio que se ha perdido el valor de la vida en este país país de cobardes no lo creo así pero sí de intereses ¿ve a anaya enfrentar a ovidio? lo que pasa es que a anaya no lo veo en el poder ¿ve a marcelo encarcelarlo? ¿ve a claudia saludando a la madre del chapo? a claudia va a hacer lo que le diga el presidente ¿adán capturará al mayo zambada? también es testaferro del presidente ¿este es el país que viene? pues no sé ahí serán los mexicanos los que decidan ¿afuera ya hasta ven a ovidio como candidato en 2024? no, no lo creo no creo eso lo vimos en Sinaloa en 2010 pretendieron precisamente ser gobernantes y viste que no no lo lograron siguen siendo los que ponen gobernantes pero no son gobernantes ¿y el crimen organizado impondrá al candidato presidencial? puede ser en alguna medida en las elecciones pasadas de 2021 vimos ya un protagonismo del crimen organizado en los procesos electorales que no habíamos visto ¿como en Sinaloa? sí, por supuesto Sinaloa, Sonora, Nayarit, etc. ¿este es el país que viene? pues el tema del crimen organizado es un tema de tipo el el vendedor ambulante el vendedor ambulante cuando llega a una esquina llega temeroso pero si lo dejas al rato es dueño de la esquina entonces el crimen organizado si le estás dando cada día más espacios más espacios va a tomar no tengas duda ¿eso que lo escuchan en Palacio? por supuesto ¿quien se quede con el crimen se quedará con el país? no, es al revés el crimen se está quedando con el país ¿seguro que todavía hay espacio para más frustración? estoy convencido que siempre se puede estar peor ¿Maquillo se quejaría o se movilizaría? no, Maquillo no era un hombre que se quejaba era un hombre proactivo era un hombre de responsabilidades era un hombre que asumía precisamente y actuaba en consecuencia ¿cuál es el mayor daño hecho por este país? yo creo que es ahorita la demagogia que sería como definición la corrupción de la palabra este es el peor daño estamos matando asesinando literalmente la verdad estamos asesinando la realidad estamos asesinando la palabra ¿habrá servido de algo la visita de AMLO a Washington? no, pues velo puedo pasear faroles en la casa oscuros con el vecino la característica por excelencia de este señor es la bipolaridad ¿a qué fueron? iba a decir una palabrota ¿se puede? el señor es a pantalla pendejos ¿AMLO escuchará a su secretaria de economía? yo creo que el señor no escucha absolutamente a nadie por eso se ha roto el diálogo en el país ¿la percibe a Tatiana su hermana frustrada? no yo la veo muy contenta ¿AMLO la ha propuesto incluso como candidata presidencial? corcholatas ¿ella lo querrá? no sé ¿usted la ha descrito como inteligente y audaz? es inteligente y es muy ejecutiva ¿qué tiene de inteligente participar en este gobierno? eso ya son otros problemas si mi mamá no le dio pecho es otra bronca ¿qué tiene de inteligente solapar polarización y divisiones? no creo que ella la solape ¿a Tatiana le gusta simular? no, no lo creo yo creo que el problema es que ella está atrapada ¿debería de dejar de estar en la puerta de transformación? lo que pasa es que eso le corresponde decidirlo a ella yo puedo tener mil opiniones a ese respecto y de antemano te puedo garantizar que disentimos Maquillo ¿qué diría? ya se murió Maquillo les enseñó a mentir no, de ninguna manera Maquillo les inculcó tergiversar los datos para manipular no, de ninguna manera tampoco Maquillo ¿creía en la sumisión? no ¿ni por supervivencia? si algo nos enseñó Maquillo es dignidad ¿la inacción es corrupción? por supuesto ¿solapar a doblar es una forma de corrupción? sí ¿eso lo sabrá Tatiana? problema de ella insisto en una de esas hasta llega a ser presidenta según la voluntad del presidente por eso se hacen pandos porque los montan los montan tiernos ¿qué tal Claudia Sheinbaum? pues véala ¿y Adán? ese está viejo pero está pando ¿Marcelo? tiene más experiencia sin lugar a dudas ¿qué diría Maquillo? no sé ¿pensarán que gobernar es solo mandar? dirigir es educar nos dice el filósofo mexicano Carlos Llanos y Fuentes gobernar es educar ¿qué acabaremos siendo con el gobierno de AMLO? hoy el daño que está causando Andrés Manuel va a costarnos generaciones enteras si nos inyecta el populismo en las venas ¿se podrá detener a AMLO? pero tiene que ser la sociedad ¿hay ciudadanía que lo revise y critique? no, yo veo una ciudadanía que está encantada y aplaudiéndole de hecho son los que lo tienen echado a perder a base de aplausos este señor necesita que se le exija este señor necesita que se le obligue a escuchar este señor necesita que atienda realmente las necesidades de la población y no lo que él vende que es atole con el dedo ¿hay indicios de señalarlo a él y a su gobierno de corrupción? yo creo que hay muchos el mejor ejemplo es que cuando se niega la transparencia es que algo se está ocultando ¿AMLO es corrupto? yo creo que sí pero la gente cree que no ¿seremos responsables de su investigación y enjuiciamiento? pues somos responsables de haber hecho lo propio también con todos los demás gobernantes y muy en particular con el más corrupto que hemos tenido que fue el de Peña Nieto el gobierno de Peña Nieto y parece que ya lo sonará pues yo de lengua me como un taco ¿no? ¿no ha pensado que mejor le hubiera tomado la palabra AMLO y ser el zar anticorrupción? se la tomé en 2006 quizás no perdón sí no fue en 2012 miento me invitó en 2012 en 2018 no me invitó le hubiera gustado bueno en 2012 no iba con posibilidades de ganar en 2018 ya se sentía ganador y no me invitó ¿sería otro país si usted fuera a azar anticorrupción? pues cuando menos yo no sé si otro país pero sí estaría actuando sin ninguna presión no estaría aceptando ninguna presión quizás no hubiera llegado Gers Manero a donde está no sé yo creo que urge precisamente en este país que empecemos a hablar con la verdad ¿Maquio se quejaría o saldría a ejercer la libertad? Maquio era un hombre de acción seamos serios ¿la oposición tiene posibilidades? en política todavía falta mucho tiempo y pasan muchas cosas ¿Maquio iría con el bloque opositor? Maquio ya se murió ¿Usted iría con el bloque opositor? yo no estoy aspirando a nada ¿A AMLO se le quiere detener o ya le tomaron el modo? A AMLO hay que esperar a que se vaya y ya cada día le falta menos ¿Eso que lo escucha en el PRI? urge que se vaya ¿Y en el PAN? urge que se vaya cortinas de humo ¿El susto de Enrique Peña? No, yo no lo vi ni asustado no se le despeinó el copete ¿La burla del manipulador? Es la especialidad de la casa el señor se dedica a manipular ¿AMLO es polarizador? Sin lugar a dudas sí ¿AMLO se está quedando solo? Llegó solo una persona que no escucha a nadie está solo ¿Ni los empresarios? ¿Tú ves empresarios acompañándolo? El empresario acompaña sus intereses ¿Ni Slim? Hablamos de intereses Bien ¿Y usted qué quiere? Pues a mí me gustaría un país pujante ¿Regresa ya la política? No estoy retirado ¿Alguna diputación? No estoy retirado ¿Senador para el 2024? No estoy retirado ¿No lo ha buscado Dante Delgado? No 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 cruz cruz que se vaya el diablo y venga Jesús ¿No le atran sus infiernos? Dante me buscó en 2012 me hizo mucho la lucha el interlocutor que utilizó fue a Poncho Romo le dije que no y volteaba yo así le decía a Dante a este hombre no le tengo confianza ¿Por cierto qué pasó con Poncho Romo? No sé no me toma las llamadas ¿Sinaloa todavía es habitable? Pues ahí vivo ¿Con Rubén Rocha en el gobierno? Hay gente que llega tarde ¿Lo gobierna? Hay gente que llega viejo ¿Lo gobierna junto con el crimen? Hay gente que se le pasaron sus tiempos ¿Crees en los negocios de la constructora Chocosa? Ahí está ¿Que Rocha nació en Badiraguató? Sí La ruta del pacífico Pues yo creo que no tiene ninguna culpa donde nace uno ¿No? Lo que tiene es responsabilidad sobre lo que haces con tu vida ¿Ha escuchado por cierto a la senadora Imelda Castro pedir que no discriminen a las comunidades sinaloenses? Sí sí vi el video ¿Justicia para los fabricantes distribuidores de drogas? Yo creo que hay que distinguir entre la gente que siembra el campesino que siembra estupefacientes y la gente que se dedica al narcotráfico son dos cosas distintas si esa gente campesinos tuvieran otra opción a sembrar que fuera rentable lo harían ¿Inocentes? No de ninguna forma En fin ¿Sinaloa como botín? El cártel de Sinaloa hoy por hoy está tomando el país como botín es el cártel más fuerte de todo el país y hoy por hoy sigue siendo el que tiene mayor colusión con el poder ¿Fue el que tomó las elecciones en el 2021? Sí aunque fue muy evidente que estuvo al menos en Sinaloa manejada ya por los jóvenes ¿Los Ovidio? Jóvenes ¿Hay que temerles? Sí tienen otro estilito ¿Hay que enfrentarlos? También ¿Se puede? Sí se debe ¿Con la Guardia Nacional? Tiene que ser con inteligencia pero inteligencia me refiero con esto Vuelvo ¿Por qué no el 2024 como candidato Don Manuel? No yo estoy retirado de la política ¿Qué podría salir mal? Yo estoy retirado ¿Seguro que después de AMLO no se anima? Es que no es de animarse ¿Qué hay que hacer? Este asunto no es de huevos es de cabeza ¿Y después de AMLO hay alguien que lo supere? ¿En qué? Espero que el hacer las cosas mal no aunque siempre se puede estar peor ¿En Monterrey Colosio engrasa motores? Por eso se hacen pandos porque los montan tiernos Si Colosio llegaría ¿por qué no un hijo de Cloutier? Hay que presentar hombres no nombres Por cierto ¿lo de Maquillo fue un accidente o todavía quedan dudas? Yo no tengo ninguna duda A Maquillo lo mataron ¿Quién fue? Carlos Salinas de Huertari Sin dudas La duda ofende ¿Sería bueno abrir una nueva investigación? Las investigaciones de asesinatos y de crímenes en general prosperan en la medida que se hacen de manera inmediata Yo creo que a más de 30 años de distancia no tiene ningún sentido ¿Esto le va a pasar con la apertura del expediente de Colosio? Pues es otra cortina de humo Especialidad insistimos del que gobierna Sigamos serios ¿Hay alguien que pueda gobernar este país? Sí, sí, sí Lo que urge insisto es decencia es ganas de querer hacer bien las cosas se puede gobernar y se debe gobernar ¿No es este ya un estado fallido? Estamos en las rayas y acaso no ya cruzamos la línea ¿Qué violencia viene? Pues ya hemos tenido la violencia criminal del crimen organizado ya hemos tenido la violencia política este quizá la peor corrupción fue el asesinato de la clase política Vienen saqueos linchamientos pillajes El mejor combate a la criminalidad es el combate a la impunidad mientras siga habiendo el porcentaje de impunidad que está arriba del 95% casi el 100% de los delitos quedan impunes en este país esa es una invitación a delinquir ¿Los sumisos podrán detener la violencia? Yo no lo creo ¿A quién le conviene un país de sumisos? Pues a los que les gusta tener sometidos ¿Ve al ejército interviniendo en las elecciones del 2024? El ejército interviene en otras cosas Mucho del ejército está confabulado corrompido por el crimen organizado más de lo que nos imaginamos ¿Esa salida le queda al presidente? Yo creo que el ejército debe depurarse y la manera que hay que empezar a depurar el ejército es que empiece a rendir cuentas ¿AMLO está coludido con el crimen? Yo creo que la complacencia tarde que temprano se convierte en complicidad hoy ya es cómplice ¿La liberación de Ovidio es la primera prueba de esta negociación? Eso fue espantoso lo vivimos nosotros en Culiacán no tienes manera de describirlo es increíble lo que pasó el presidente de la república fue sometido por el crimen organizado lo vimos todos públicamente lo sometieron ¿Y sigue sometido? Pues ¿Tampoco crees tú que cuando a alguien lo agarran de ahí el que lo agarró le gusta adoptarlo? ¿Igual usted piensa que el negocio del crimen organizado es uno de los cuatro pilares del proyecto económico del presidente? Hay evidencia demostrable que el incremento en las remesas están cuchareadas por lavado de dinero y esto tú ves al presidente presumiendo todos los días el incremento en las remesas yo no creo que si yo sé que están cuchareadas con las remesas él no sepa si él mismo nos dijo que el presidente sabe todo ¿Este es el país que nos dejan? Todavía es tiempo nunca es tarde la tesis de Falcone aquel juez italiano era siempre se puede hacer algo ¿Y hay salida? Debe de haber ¿Seguro que no regresa a la política? No tengo ganas ¿Qué país le falta para que tenga ganas? Necesitamos ver una oposición que tenga ganas ¿La hay? Yo no los veo yo los veo perdidos no están pensando más que en quitar a AMLO y AMLO no necesitas quitarlo se va a ir ¿Maquio se quejaría o se movilizaría? Maquio actuaría